La verdad que por ser el primer amistoso en esta gira fue muy lindo, nos encontramos con una selección muy trabajada, muy ordenada, pero bueno, por suerte pudimos sacar un resultado positivo que es lo importante y bueno, también muy contento por poder ayudar al equipo sumando con un bueno. Sí, la verdad que bueno, está muy lindo que podamos juntarnos, está muy cerca los Juegos Olímpicos y tenemos que seguir trabajando, seguir preparándonos para llegar a ese torneo que es muy importante. Creo que después del Mundial es ese torneo que más importa y nada, queremos llegar de la mejor manera para poder afrontar y hacer un buen Juego Olímpico. Por ahí no nos toca durante el año poder juntarnos para seguir trabajando y para poder conocernos más entre los jugadores y el cuerpo técnico, pero sí cuando nos toca esta clase de gira poder hacer las cosas bien cuando nos toca, poder trabajar bien, intenso y nada, prepararnos que es lo más importante. Sí, la verdad que bueno, lo he dicho apenas llegué a Estados Unidos, creo que esa liga está creciendo mucho, se está haciendo muy buena, pero bueno, saca diferencia en lo físico, creo que lo físico es muy importante en esa liga, sobre todo la hora de cada partido, que se ve la intensidad y que lo físico está por encima de todo y nada, creo que eso es lo que destaca esa liga. Sí, con muchas ganas, las expectativas son poder terminar la gira de la mejor manera, yo creo que arrancamos bien con el pie derecho ganando Dinamarca, y nada, nos toca cerrar este partido de mañana contra Arabia Saudita y queremos hacer un buen partido. Sí, la verdad que vestir esta camiseta siempre hay que representarla de la mejor manera, en cualquier torneo, sea sudamericano, sea mundial, sea cualquier tipo de torneo, ya con ponerte la camiseta de la selección es una alegría muy enorme y que tenés que defenderla como ninguna otra camiseta, y nada, estar preparado para lo que viene que es muy importante. Gracias.